Música Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal Y pues bueno chicos en esta ocasión estaremos viendo el nuevo contenido que tendremos el día de hoy en FIFA Mobile 22 Desde nuevos jugadores de la UEFA Champions League hasta los nuevos jugadores del Player of the Moon Así que antes de empezar el video te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones Para hacer el puñera a todos mis videos y tener más videos como este Dicho esto chicos comenzamos primero que nada por la información más relevante del día de hoy Y es que bueno chicos mucha gente de verdad está olvidando de que el día de hoy Bueno grabando esto antes del reinicio en unas 4 horas aproximadamente vamos a tener nuevo contenido dentro de FIFA Mobile 22 Si bien ya sabemos de que van a llegar los jugadores del mes También es muy importante este apartado de cuartos de final de la UEFA Champions League Ya que como bien sabemos tenemos esta votación de cuartos de la UCL en donde nos decía el siguiente texto Vota cada día por los equipos a los que estés animando Cada equipo obtendrá un nuevo jugador con GRL 93 que se lanzará más adelante en el evento Los 3 equipos con más votos recibirán un jugador con GRL de 94 Vota al menos una vez antes del 12 de abril para reclamar un jugador de la UEFA Champions League con global de más 84 Cuando se lancen los jugadores de cuartos de final Ya van a venir lo que tendrían ser los jugadores de cuartos de final Desconozco si van a ser el día de hoy Pero de que van a venir van a venir el día de hoy Lo que si sabemos es de que se va a cerrar la votación de cuartos de final Y pues de momento si tú estuviste reclamando esta recompensa Y estuviste votando por 3 equipos ya sea el mismo o sean distintos Pues a final de cuentas se van a acumular estos votos Y aquellos 3 equipos que hayan tenido más votos Pues rápidamente lo que van a hacer es meterle a un jugador de GRL 94 dentro de este evento Y tanto el equipo del Atlético Madrid, el Bayern, el Benfica, también el Liverpool, el Manchester City, el Real Madrid Y también el Villarreal van a llegar a tener una carta de 93 de GRL Simplemente por estar en los cuartos de final Desconozco realmente si el Chelsea va a estar incluido en lo que tendría a ser este apartado de cuartos de final Pero es que muchas personas me estuvieron diciendo Que por qué no estaba el Chelsea Y pues la razón principal es por el tema entre Rusia Recordemos de que el presidente del club de fútbol del Chelsea es de nacionalidad rusa Y pues a final de cuentas lo han apartado de este evento Están viendo en la pantalla lo que tendría a ser algunos jugadores Que podrían llegar en este apartado de cuartos de final de la UEFA Champions League Créditos para TAS Gaming que acaba que la chicos de que esta es una predicción Una predicción de él básicamente Y pues que la verdad yo si le veo bastante posibilidad de que podamos ver a alguno de estos jugadores Déjame en los comentarios si a ti te gustaría ver a alguno de estos jugadores Porque pues de cualquier manera los estaré leyendo en los comentarios Si bien sabemos cada equipo va a estar obteniendo a un jugador de GRL 93 Algunos de GRL 94 Si en esta ocasión fuesen los equipos más votados Ya lo he dicho anteriormente desconozco el día en el que se van a incluir estas nuevas cartas Espero y sea el día de hoy Si llega alguna filtración justamente cuando yo ya haya publicado este video Pues igualmente les estaré compartiendo la publicación dentro del apartado de comunidad Y aprovechando que pues bueno estamos viendo aquí lo que tendría a ser todas las cartas Que podrían salir en tema de predicción Quiero aclarar chicos de que no he podido hacer este directos en trovo Y que tampoco puedo estar este rápidamente lo que tendría a ser muy activo dentro del canal Trayendo el contenido básico por así decirlo O el contenido que estamos viendo diariamente en cuanto a novedades Ya que pues actualmente este en mi casa pues lo están remodelando y tal Algunos asuntos extras y pues realmente no puedo estar muy activo que digamos Así que pues una disculpa de antemano Tenemos el modo desafío completamente vacío Y es que esto es totalmente normal ¿Y por qué decimos esto? El día de hoy chicos llega por fin lo que tendría a ser los jugadores del mes Específicamente del mes de marzo En donde pues EA FIFA Mobile el día de ayer en su cuenta oficial de Twitter Nos había revelado lo que tendría a ser aquellos jugadores que vamos a ver el día de hoy Tal y como están viendo en la pantalla El caso Tony, el caso Carlos Soler, el caso Schlotterbeck También vamos a ver a Borjaud Y por último estaremos viendo a Mainan junto con Gabriel Auche Estos seis jugadores ya antes mencionados van a llegar el día de hoy a FIFA Mobile 22 Y pues estaríamos presenciando lo que tendría a ser los jugadores del mes de marzo Recordemos de que cada uno de nosotros tenemos aproximadamente 55 fichas Y está casi seguro de que podemos reclamar a uno de estos jugadores totalmente gratis También chicos hay que aclarar de que los jugadores del mes de febrero Como es el caso de Mané, Colibali, Marcos Reus También van a llegar al Player of the Moon con puntos intercambiables dentro de la tienda Todo y esto debido a los errores que habían pasado últimamente Y que no sé si ustedes recuerdan Pero pues ya sabes aquellos bugs que habían pasado Etcétera, etcétera Pues van a ser intercambiables Lo que tendría a ser también los jugadores del mes de febrero Así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte, dejar tu me gusta Y adiós